Hoy, 7 de julio del 2013, celebramos el 14º Domingo del Tiempo Ordinario. Nuestro celebrante, el Padre Carlos Martínez. Ministros Eucarísticos, Mario y Cristina Aldape. Proclamadores de la Palabra, Estefany e Isela Estrada. Intención por la Misa, por el Pueblo. Coro, Pescador. Dirigido por Juan Guadarrama. Su comentador, Fernando Jiménez. En el Evangelio de hoy, Jesús envía a sus discípulos a proclamar la Buena Nueva. Esta reunión nuestra, como otras mismas alrededor del mundo, es uno de los frutos de sus obras. Tenemos el tiempo en esta misa para darle gracias a Dios por todos los discípulos que nos presidieron y difundieron la Buena Nueva. Por favor, de pie, para recibir al Padre. El canto de entrada es el número 566. Si nos ayudan, por favor, en su libro de cantos. Canto número 566. ¿Qué alegría cuando me dijeron? Vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus, las tribus del Señor. De alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia, en el palacio de David. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies, tus umbrales Jerusalén. Que alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Día consagrado a Dios. Lo celebramos a Él en medio de nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la misericordia y la paz de parte de Dios el Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu. Queridos hermanos y hermanas, en este momento de la Eucaristía, reconozcamos delante de Dios, que somos pecadores. Supliquemos la gracia de su misericordia en nuestras vidas. Y damos perdón por nuestras faltas. Tú que has venido a buscar al que estaba perdido. Tú que has querido dar la vida en rescate por todos. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Tú que reúnes a tus hijos dispersos. Inclinamos nuestra cabeza para recibir y perdón de Dios. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Adiós en las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Rey celestial, Jesucristo, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Solo tú, Señor, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra, a los hombres de buena voluntad. Oremos. Dios nuestro que por medio de la muerte de tu Hijo, has redimido al mundo de la esclavitud del pecado. Concédenos participar ahora de una santa alegría. Y después en el cielo de la felicidad eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tenga la onda de sentarse. En la primera lectura, la alegría empapa la vida del que se consagra Cristo. Ya había dicho a los profetas que la alegría era algo así, como una señal de los tiempos en que viviere el Mesías. Lectura del libro del profeta Isaías. Alégrense con Jerusalén, gocen con ella todos los que la aman. Alégrense de su alegría todos los que por ella llevaron luto. Para que se alimenten de sus pechos, se llenen de sus consuelos y se deleiten con la abundancia de su gloria. Porque dice el Señor, yo haré correr la paz sobre ella como un río y la gloria de las naciones como un torrente desbordado. Como niños serán llevados en el regazo y acariciados sobre sus rodillas, como un hijo a quien su madre consuela. Así los consolaré yo. En Jerusalén serán ustedes consolados. Al ver esto, se alegrará su corazón y sus huesos florecerán como un prado. Y los siervos del Señor conocerán su poder. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La respuesta al salvo se dirá, aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Toquen el honor de su nombre. Canten himnos a su gloria. Digan a Dios, qué temibles son tus obras. Todos. Aclamen al Señor, tierra entera. Que se posten ante ti la tierra entera. Que toquen en tu honor. Que toquen para tu nombre. Vengan a ver las obras de Dios. Sus temibles proezas en favor de los hombres. Aclamen al Señor, tierra entera. Aclamen al Señor, tierra entera. Transformó el mar en tierra. A pie atravesaron el río. Algrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Aclamen al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar. Les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios, que no rechazó mi súplica, ni me retiró su favor. Aclamen al Señor, tierra entera. En la segunda lectura, pero esta alegría no se llena sino por medio de la cruz. Porque entre el cristiano y el mundo, como lo proclama San Pablo, está la cruz de Cristo. Lectura del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, no permita Dios que yo me glorie en algo que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo está crucificado por mí y yo para el mundo. Porque en Cristo Jesús de nada vale el estar circuncidado o no, sino el ser una nueva criatura. Para todos los que vivan conforme a esta norma y también para el verdadero Israel, la paz y la misericordia de Dios de ahora en adelante, que nadie me ponga más obstáculos porque llevo en mi cuerpo la marca de los sufrimientos que he pasado por Cristo. Hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con ustedes. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio, después de recordarles las exigencias de su apostolado, Jesús envió a 72 discípulos a predicar el Evangelio a los samaritanos, como un adelanto de la evangelización de los pueblos paganos. San Lucas se refiere que volvieron muy contentos. Aleluya, 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 aleluya. Que la paz de Cristo reine en sus corazones. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con todas sus riquezas. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús designó a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo, La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles, Ya está cerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos lo sacudimos, en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, Ví a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones, y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Vivimos en un mundo, vivimos en un mundo con muchas cosas que deberían mejorar. Vivimos en un mundo donde se hace muy palpable la acción del mal. Por eso escuchamos hablar de guerras, por eso escuchamos hablar de discordias, por eso escuchamos hablar de divisiones, por eso escuchamos hablar de todas las realidades que a diario vemos en noticias, que escuchamos en la calle, o que incluso compartimos entre nosotros. Nos encontramos en un mundo donde se puede palpar fácilmente la injusticia, la desigualdad de los unos a los otros. Cada vez los que tienen, tienen más, y los que no tienen, tienen menos. Cada vez el egoísmo del corazón humano hace que muchos, quizá nos quedemos pensando solo en nosotros mismos y no en los otros. Vivimos en un mundo que niega la vida, en un mundo que promueve el aborto, en sus instituciones, en sus órdenes legislativas, políticas. Vivimos en un mundo que a partir de la economía comercia con la dignidad humana, vivimos en un mundo hostil. Por eso el mundo es un mundo triste. Y se encuentra uno con mucha gente en depresión, se encuentra uno con mucha gente aburrida, desesperada, sin sentido en la vida, se encuentra uno con muchas personas que confiesan un vacío en su interior, y se encuentra uno con familias divididas, y se encuentra uno con tantas realidades que uno podría decir el poder del mal es grande porque se nota mucho, ¿verdad? ¿Se nota o no se nota? Claro que se nota. Ahora, fíjese que el Señor en el Evangelio nos dice que envió a 72 de dos en dos a anunciar algo. ¿Ellos qué iban a anunciar? La Buena Nueva, es decir, iban a anunciar que el Reino de Dios y en un mundo tan hostil como el que he mencionado, como el que conocemos, ¿qué significa que el Reino de Dios esté cerca? ¿Qué significa que el Reino de Dios esté cerca de esta nación? ¿De todas estas leyes? ¿De toda la realidad familiar, humana? ¿Qué significa eso? ¿Y por qué Jesús envía estos 72? ¿Y por qué les pide que oren al dueño de la mies para que envíe más obreros? Porque si el mundo, en orden general, se encuentra en caos, en ese tipo de caos que hemos mencionado, es cierto que esa experiencia del Reino de Dios se quiere introducir en el corazón del ser humano, en la sociedad, en la iglesia y en el mundo con fuerza. Pero pensemos en este hecho. ¿Qué es el Reino de Dios? ¿Qué es el Reino de Dios para ti? ¿Qué entendemos por el Reino de Dios? Escuchamos ofertas. La salvación eterna, la vida eterna, la paz que les mandó a anunciar, ¿verdad? Digan la paz en esta casa y se encuentran gente de paz, la paz permanecerá y se cumplirá su deseo y si no, no. ¿Qué más? Es el Reino de Dios por allí. La paz. ¿Quién da más? El amor. Ojo con esto. Este es el corazón de la reflexión de hoy. El Reino de Dios es el mismo Dios. El Reino de Dios es el mismo Dios. Nosotros tenemos una idea de cielo muy cósmica, muy geográfica. ubicamos el cielo como ese espacio gaseoso y lo relacionamos con las nubes. ¿Cuál es el cielo? ¿Dónde está el cielo? Allá. Cuando muere un ser querido a los niños les dicen tu papá, tu mamá, tu abuelito está en el cielo y se señala arriba, hacia las nubes. Por eso se entiende el cielo como un lugar, como un espacio. El Reino de Dios el cielo es el mismo Dios y eso sí que es una buena nueva y vamos a ver por qué. Cuando nosotros decimos que creemos en Dios, que creemos en Cristo, creemos en un Dios que siendo Dios se ha hecho hombre y el hecho de que se haya hecho hombre significa que asumió todo, todo, absolutamente todo lo nuestro, menos una cosa, menos el pecado. Pero Jesús lloró, Jesús sintió hambre, Jesús experimentó la persecución. Si no hubiese nacido en Belén, sino en Estados Unidos, había corrido con el inmigrante con toda seguridad, con María y José. experimentó lo humano, menos en el pecado, menos en la realidad del pecado y eso a nosotros nos hace percibir la cercanía de Dios, un Dios que nos rosa, un Dios que no está lejos de nosotros, un Dios que responde por nosotros. Pero el tema va a mayor profundidad. Cuando Jesús les dice vayan y anuncien que el Reino de Dios está cerca, les está queriendo decir aquella frase del Apocalipsis, mira que estoy a la puerta y llamo, si alguno me abre yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Les está diciendo el Reino de Dios soy yo y yo estoy cerca y si tú abres tu corazón yo voy a entrar y ahí me voy a quedar y ahí voy a reinar y ahí voy a ser Dios el día en que a nosotros nos trajeron a la iglesia el día de nuestro bautismo nosotros recibimos una gracia sobrenatural fuimos constituidos hijos de Dios hermanos de Jesucristo templos del Espíritu Santo somos templo de Dios Dios habita en nosotros Dios no está sobre las nubes Dios está aquí adentro Dios está en nuestro interior Dios habita en nuestro corazón cuando hemos ustedes han escuchado hablar de personas posesas o endemoniadas o cosas de esas o al menos han visto películas y en las películas esta gente comienza a girar la cabeza eso parece un carrusel y se tuercen y eso es una cosa espantosa y uno dice que hace que un hijo de Dios que una persona se vea sometida en una realidad tan absurda tan triste y tan degradante y tan pobre pues justamente que esa persona le ha dado la espalda a Dios en su vida le ha dado la espalda a Dios con sus actos y le ha dado autoridad al malo al maligno para que de alguna manera le manipule como un títere pero la verdad cristiana nos dice que nosotros somos hijos de Dios no peleles del diablo no muñecos del diablo y que por ser hijos de Dios Dios está en nosotros y que por eso hay una dignidad altísima en cada ser humano la dignidad de los hijos de Dios la dignidad de ser persona esa dignidad que me tiene que llevar a amarme a valorarme a respetarme y desde eso que yo hago conmigo poder aprender a amar a valorar y a respetar a las otras personas si nosotros fuéramos conscientes de que el reino de Dios que el mismo Dios habita en nosotros muchas cosas cambiarían en nosotros esa manera acomplejada de mirarnos ese negativismo con el cual nosotros a veces vivimos la vida esa manera pobre de reconocernos hay personas que no logran aceptarse a sí mismas ni físicamente porque se ven a un espejo y dicen es que yo soy horrible con razón no he conseguido nada se desprecia no se quieren no se aceptan viven aburridos hasta quieren hasta se hacen daño a sí mismos se hacen daño en el pensamiento se hacen daño con las palabras y hay gente que se hace daño incluso hasta buscando tendencias suicidas o yo que sé viven aburridos con sí mismos como depresivos como sin encanto yo no valgo nada yo no soy nada por mí nadie da nada fíjese que eso es una falta de conciencia de quién es la persona no ha aprendido a reconocerse ni a reconocer su valor y eso de que el reino de Dios está en mí y de que Dios está en mí me da la conciencia de que yo soy hijo o hija de Dios y de que valgo mucho y que me ama Dios con locura al punto de entregarme a su hijo en la cruz para salvarme que me ama infinitamente Dios si yo entro en ese estado de conciencia y logro comprender lo que significo para Dios lo que en verdad yo soy mi vida va a cambiar y esto no es un cambio meramente psicológico de actitud mental positiva es un cambio que tiene que ver con una conciencia clara soy hijo soy hija Dios es mi padre Dios está en mí Dios habita en mí Dios vive dentro de mí este templo está consagrado a Dios si o no por eso uno al templo no entra a comer chicle hablar por teléfono o hablar con la vecina o con el vecino uno al templo entra a encontrarse con Dios porque en este templo habita Dios por eso está el altar por eso está el sagrario está el Señor es un lugar sagrado sagrado ahora nosotros somos templos de Dios en nosotros habita Dios nosotros somos personas sagradas somos templos aunque haya algunos que parecen catedrales y basílicas cierto pero en nosotros habita Dios y es lo que hay que reconocer esa dignidad oiga todo un Dios el Dios que lo ha creado todo absolutamente todo ese Dios está dentro de mí ese Dios vive en mí ese Dios me ama al punto de encarnarse en mi propia vida pero hay una cosa bien importante que tenemos que tener en cuenta y es la libertad Dios no nos violenta a aceptarlo y es cierto que nosotros podemos ir sacando a Dios de nuestra vida con nuestra realidad de pecado con nuestra indiferencia con nuestra falta de fe y con nuestro desamor el mundo necesita saber que el reino de Dios ya ha llegado que el reino de Dios está cerca los primeros que tenemos que convencernos somos nosotros que decimos creer en Dios y una vez convencidos ir como estos 72 a anunciarlo fíjese lo que dice el Señor envía 72 de dos en dos y les dice y pidan al dueño de la cosecha que envíe obreros a su mies porque la cosecha es mucha y los obreros son pocos si nosotros hiciéramos un festival de gente triste esto se llenaba festival de gente triste que esté aburrida que tome pastillas para la depresión que no tenga sentido se nos llena esto aquí hay que buscar otro espacio cierto y si a la semana siguiente dijéramos vamos a hacer un festival de gente feliz en el corazón que cree que Dios está en su ser que cree que es templo de Dios cuantos llegan ahí y que viva feliz por eso y que lo proclame con su vida será que se llena pareciera como si la tristeza como si el desánimo como si la melancolía como si el mal tuviera más fuerza hiciera más bulla hiciera más ruido pero Dios es el Señor y cuenta con cada uno de nosotros como contó con estos 72 para enviarnos además que hay una cosa bien importante que es bueno que tengamos en cuenta el día en que usted fue bautizado yo fui bautizado su nombre fue puesto por escrito en un libro un libro de registro cuando usted necesita el acta de bautismo usted va a la parroquia donde fue bautizado y allí hay un libro y ahí está su nombre ese nombre escrito en ese libro es un nombre escrito en el libro de la vida ese nombre escrito allí hace constar que usted ha nacido a la vida eterna a través del sacramento del bautismo y ese bautismo a usted le hace testigo testigo de ese padre que tiene por eso en el bautismo se nos dice que somos consagrados como sacerdotes profetas y reyes y como profetas tenemos que anunciar y tenemos que decir no la muerte no tiene la última palabra la violencia no tiene la última palabra el divorcio no tiene la última palabra la vulgaridad y la maldición no tiene la última palabra la enemistad no tiene la última palabra Dios siempre tiene la última palabra pero necesita tener la última palabra en primera instancia en mi propia vida y a partir de mi propia vida comenzar a generar contagio en otros esa noticia de que el reino de Dios está cerca debe replantear mi vida y a partir de mi vida debe llevar a otros a replantearse su vida también es que yo no soy simplemente una un forro de piel lleno de intestinos y órganos por dentro no soy solamente carne y hueso yo tengo espíritu y yo soy hijo o hija de Dios y el habita en mi interior y el habita en mi y eso es lo que yo anuncio eso es lo que yo proclamo y eso es lo que da esperanza a los hombres solamente el que vive en esa conciencia el que vive en esa fe tiene paz la paz que estos discípulos fueron a transmitir solamente quien tiene esa conciencia Dios está dentro de mi Dios me ama yo soy valioso a sus ojos yo tengo dignidad Dios pensó en mi solamente esa persona es capaz de experimentar paz y libertad en su propio interior y comunicarla un creyente por excelencia tiene que ser alguien que comunique con su vida con su alegría con su paz con su generosidad y con su servicio la fe que tiene un creyente por excelencia es aquel convencido de que Dios vive en él y es capaz de comunicarlo a los demás ustedes recuerdan el pasaje de la anunciación cuando el arcángel Gabriel visitó a la Virgen María en esa primera instancia la Virgen María le dijo al Señor acepto aquí está la esclava del Señor y quedó llena de Dios Dios se encarnó en ella y el suceso posterior es que ella llena de Dios va a visitar a su pariente Isabel y dice ella dice su pariente Isabel tan pronto como escuché tu voz mi niño saltó de gozo en mi vientre la Virgen teniendo a Cristo en su seno lo comunicó solo con su presencia y eso hizo que el niño que Juan el Bautista saltara de gozo en el vientre de esta otra madre así se da la experiencia de la fe el reino de Dios está en mi podría decir la Santísima Virgen María claro que si está en mi aquí está el reino aquí está el Mesías el Salvador y con su presencia lo comunica en el servicio y en el amor y eso genera un impacto en la otra persona eso es un cristianismo eso es un creyente así vive contagiado lleno de esa alegría de Dios está conmigo Dios está dentro de mí yo soy templo de Dios Él me ama y eso lo contagia y hace que los otros también salten de gozo es decir salgan de su tristeza de su desánimo de sus situaciones complejas porque usted que cree y que tiene a Dios en su vida le transmite esperanza por eso que triste un creyente lleno de malas noticias como le va mal que ha hecho nada como va su vida ahí lo mismo que me cuenta de nuevo problemas que hay de su familia de mal en peor y su trabajo no me gusta pero toca que triste un creyente con ese tipo de actitudes hay gente que le transmite a uno desánimo no hay gente que uno la ve y le da como lástima a uno ay pobrecito por Dios imagínese uno creyente yo creo mucho en Dios pero andar en esa actitud y en esa postura tan pobre y tan triste frente a la vida muy complicado el mundo necesita testigos que contagien de la alegría de la paz de la esperanza como fruto de la presencia de Dios en ellos es la invitación que nos hace Dios esos 72 se multiplican en el tiempo usted y yo estamos llamados a ser de ese número de discípulos que salen a anunciar a entregar la paz a decir que el reino de Dios está cerca y sabes que está cerca porque está dentro de mí yo no hablo de una cosa externa yo te hablo de algo que experimento está dentro de mí lo siento vibro con eso me hace sentir vivo viva siento el amor de Dios siento la paz de Dios siento la misericordia de Dios y eso te comparto y de eso te hablo el mundo necesita de tales testigos que sepan generar interrogantes en los otros interrogantes que les lleven a pensar quien es esa persona porque piensa así porque habla así porque vive así en quien cree quien es su maestro porque tiene tanta paz porque está lleno de esperanza y de alegría y usted puede responder porque el reino de Dios está dentro de mí pidamosle esa gracia hoy al Señor amén nos ponemos de pie y hacemos juntos la profesión de nuestra fe en el Señor diciendo creo en un solo Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho por nuestra salvación bajo del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin creo en el Espíritu Santo Señor y Dador de vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas creo en la iglesia que es una santa católica y apostólica confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro Amén levantamos nuestra mano derecha y decimos juntos esta es nuestra fe esta es la fe de la iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor Amén presentemos a Dios nuestra oración la respuesta a la plegaria será escúchanos Padre y aumenta nuestra fe escúchanos Padre y aumenta nuestra fe por la misión evangelizadora de la iglesia para que dé fruto en cada rincón del mundo roguemos al Señor escúchanos Padre y aumenta nuestra fe para que haya abundancia de discípulos tanto laicos como ordenados dispuestos a ser enviados para anunciar el evangelio roguemos al Señor escúchanos Padre y aumenta nuestra fe por nuestra comunidad de fe para que podamos proclamar la buena nueva de Jesucristo en todo lo que hacemos roguemos al Señor escúchanos Padre y aumenta nuestra fe por los agricultores para que tengan buen clima y abundantes cosechas y los que tengan alimentos que los compartan con los que no tienen roguemos al Señor escúchanos Padre y aumenta nuestra fe por todos los que sufren a consecuencia del calor del verano sobre todo los ancianos y los pobres roguemos al Señor escúchanos Padre y aumenta nuestra fe por nuestros enemigos y los que están en las cárceles injustamente roguemos al Señor escúchanos Padre y aumenta nuestra fe por nuestras intenciones roguemos al Señor escúchanos Padre y aumenta nuestra fe Señor tú conoces nuestro corazón conoces lo que pensamos sentimos todo lo que hemos vivido conoces nuestra vida mucho más que nosotros mismos escucha las oraciones que te hemos dirigido ten misericordia de nosotros y ayúdanos cada día a descubrir la alegría de ser hijos tuyos templos de tu presencia en nuestras vidas permítenos vivir la alegría cristiana la esperanza cristiana y danos la gracia y danos la gracia de proclamar con nuestra vida que tú vives dentro de nosotros que nos amas que eres nuestro Dios y Señor esto te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos amén 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 ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros está nuestras vidas Señor solo en ti se unirán por un mundo mejor junto a ti lucharán ha venido ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros está hay un odio y el mal que en nosotros cabrán un precepto de amar el primero será ha venido ha venido el Señor a traernos la paz ha venido el Señor y en nosotros está queremos hermanos y hermanas para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia que el sacrificio que vamos a ofrecerte nos purifique Señor y nos ayude a conformarnos cada día más en nuestra vida con los ejemplos de tu Hijo Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos el Señor esté con ustedes y con su Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor le damos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros menos en el pecado para poder así amar en nosotros lo que en él amabas y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por nuestra desobediencia habíamos perdido por eso ahora nosotros llenos de alegría te aclamamos con los ángeles y los santos diciendo santo 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 es el señor Dios del universo el cielo y la tierra están llenos de tu gloria el cielo y la tierra están llenos de tu gloria santo osana del cielo bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor gozado gozada 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 santo eres en verdad señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de jesucristo nuestro señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados hace de esto en conmemoración mía señor mío y dios mío ten misericordia de nosotros este es el sacramento de nuestra fe Cristo ha muerto Cristo ha resucitado Cristo 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 de nuevo vendrá así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo de él y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección oremos por nuestros familiares amigos conocidos que el Señor ha llamado a su presencia y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra Nuestra Señora de Guadalupe los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos llenos de alegría porque somos hijos de Dios oremos juntos con las palabras que Cristo mismo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no mires nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tu que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del Señor este siempre con ustedes como hijos de Dios dense fraternalmente un saludo de paz que quita el pecado del mundo que quita el pecado del mundo ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios tu que quitas el pecado del mundo dichosos los invitados a participar de este banquete señor yo no soy digno de que vengas a mi pero una palabra tuya gustad y ved que bueno es el señor dichoso quien se acoge a el el canto de comunión es el número 336 en su libro de cantos número 336 sois la semilla que no es el número 336 que ha de crecer soy la estrella que ha de brillar soy levadura soy grano de sal antorcha que debe alumbrar soy la mañana que vuelve a nacer soy espiga soy espiga que empieza a granar soy saguijón y caricia a la vez testigos que voy a enviar pida amigos por el mundo de mi resurrección anunciando el amor mensajeros de la vida de la paz y el perdón ser amigos los testigos de mi resurrección de mi resurrección la presencia con vosotros estoy sois una llama que ha de encender nuestros amores de fe y caridad sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz sois los amigos que quise escoger sois palabra que intento gritar soy reino nuevo que empieza a engendrar justicia amor y verdad ir amigos por el mundo de mi resurrección anunciando anunciando el amor mensajeros de la vida de la paz y el perdón ser amigos los testigos de mi resurrección y llevando mi presencia con vosotros estoy adiós amén 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 un saludo amén Para darle gracias a Él por el don del bautismo, por ser sus hijos, por habernos consagrado como templos suyos, por estar con nosotros, porque con Él el reino de Dios está en nosotros, dentro de nosotros. Dale gracias a Dios por tu dignidad de cristiano. Dale gracias a Dios por el amor que te tiene. Dale gracias por todo lo que te concede, tu familia, tu vida, tu salud, tu trabajo, tu estudio. Adora a Dios, bendícelo y agradecele en el silencio de tu corazón. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es nadie como tú. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es nadie como tú. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es nadie como tú. Bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bendito Dios, 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 bend Oremos Dios omnipotente y eterno que has alimentado a tu pueblo con el sacramento de tu amor Concédenos vivir siempre en tu amistad y agradecer continuamente tu misericordia Por Jesucristo nuestro Señor Amén Siéntense un momento por favor Próximo lunes, es decir mañana Para los miembros del consejo pastoral vamos a tener reunión a las 7 de la noche También quiero informarles, estoy hablando con el Padre Juan, les manda muchos saludos Llegó bien y pedirles pues que sigamos orando por él para que su salud esté bien Y en adelante ese propósito que Dios le ha puesto en el corazón El trabajo que Dios le va a conceder realizar pues lo puede hacer de la mejor manera Entonces tengámoslo muy presente en nuestras oraciones, en nuestra vida Quiero invitarlos para el próximo 10 de agosto El 10 de agosto va a venir el Señor Obispo Y vamos a tener la celebración propia de la entrega de la parroquia Entonces ese día oficialmente quedo posesionado como párroco Ya en la labor diaria, en las obligaciones diarias Ya en los compromisos ya los soy Pero ese día oficialmente el Obispo viene y me instala entonces acá Hay una celebración especial Es el 10 de agosto a las 6 de la tarde, es un sábado Y después de la Eucaristía vamos a tener una comida en el salón Que tenemos que comenzar a preparar por cierto Entonces todos ustedes invitados para ese día Sábado, 6 de la tarde, el 10 de agosto No sé qué más se me queda pendiente ¿Algún anuncio más? Ah bueno, hace 8 días les dije que la Virgen de Guadalupe La imagen de la Virgen de Guadalupe ha desaparecido Entonces va a tocar contratar unos 10 policías Para que arrastreen el lugar en donde está Yo pienso que la familia que la llevo está emocionada Rezando el rosario Pero les pedimos que por favor la traigan ya Para que otras familias las puedan llevar No sé, si es que de pronto la familia que la tiene Se fue para México, para otro lugar a pasear Es posible Y entonces por esa razón no la hayan traído Pero si es alguno de ustedes o conoce quien la tiene Dígale, mire llévela porque el padre va a contratar 10 policías Para que rastreen en donde está la imagen de la Virgen Muy bien, vamos entonces a disponernos para la bendición final Vamos a esperar a que los niños terminen allí Vamos a recibirle, vea ya tiene que ser 3 lo que lo traen O sea que eso pesa Creo que se me invirtieron los cajones hoy, verdad Pero bueno, nadie se dio cuenta El Señor esté con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Amén Hemos celebrado la presencia de Dios en nuestras vidas Pueden ir en paz Demos gracias a Dios La Virgen los acompaña y que tengan feliz domingo Gracias Padre Señor, toma mi vida nueva Antes de que la espera Desgaste años en mí Estoy dispuesto a lo que quieras No importa lo que sea Llámame a servir Llévame donde los hombres necesiten sus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Te doy mi corazón sincero Para gritar sin miedo Tu grandeza Señor Tu grandeza Señor Tendré Mis manos sin cansancio Victoria entre mis labios Y fuerza en la oración Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Y así Y así De cuando te iré cantando Por cáliz predicando Lo bello que es tu amor Señor Señor De cuando pisionera Condúceme a la tierra Que tengas en ti Llévame donde los hombres Necesiten tus palabras Necesiten mis ganas de vivir Donde falte la esperanza Donde falte la alegría Simplemente por no saber de ti Sabes Donde falte la